Suenan voces de locura De portento, de gracia fina Esta colosal toreando Dando y dando Manoletina Y en la plaza va a cantando Manuel te va a acoger Córdoba tuvo un torero Admiración de la gente Con la cama fue el primero Y fue valiente De cuerpo entero Córdoba tuvo un torero Rey entre todos los odios Fue como un ciclón De fuego y de pasión Puesto corazón y orgullo En la plaza de Lidare De adiós Que yo lo ve Y teniendo sus alabares Con sangre carmesí ¿Cómo va a llorar de la vieja? Él se quejaba Y fue valiente De cuerpo entero Córdoba tuvo un torero Rey entre todos los odios Fue como un ciclón De fuego y de pasión Puesto corazón y orgullo Gracias por ver el video